I used to bite my tongue and hold my breath Skid to rock the boat and make a mess So I sat quietly Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video Y este video pues es los wallpaper de octubre Y bueno, ya sé que están un poco ausentes, ya lo sé Mil disculpas a todos Les he tenido un poco atrasados Pero bueno, ya llegué Y bueno, les traigo los wallpaper de octubre Que me lo han pedido Y bueno, les voy a pasar a mostrar Los dos wallpaper muy lindos Y bueno, en la descripción les voy a dejar el archivito Que está en punto rar Les voy a dar clic derecho a extraer aquí Y les voy a dejar esta carpetita muy bonita Y... Y quiero que ustedes lean la notita que dice Hola, y bueno, espero les guste estos wallpaper Están súper mega lindos Y bueno, créditos a sus respetidos creadores Créditos a Ale Julie Addiction Tutor Freys Fatima Tutoriales Y a mí por editar algunos Y hacer unos cuantos wallpaper Mis redes sociales Facebook Sky Y mi canal Y bueno Los que tienen mi nombre Pues son míos Editados Y hechos por mí Totalmente hechos por mí Y bueno Espero les guste estos Estos wallpaper Y los a mí igual que yo En serio ¡Suscríbete! 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 Y bueno Y bueno Y bueno Eso han sido todos los wallpaper Espero les haya gustado los wallpaper Y bueno Y bueno Les cuento que Por mi ausencia Se me habían borrado algunos archivos de mi computadora Y entonces yo le dije ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Entonces yo respire en serio Yo así respire ¡Wow! Que no sé Yo pensé Nada más Y nada menos En la carpeta de mis 300 suscriptores Porque yo estaba pensando En eso Nada más Porque los otros archivos Ya pues Ya estaban un poco Ya usaditos Pero eso era Nuevos 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 Y entonces Que yo respiro Y ella me dice Pero Son poquitos Yo he borrado Se han borrado poquitos No sé qué habré hecho Pero se me han borrado Salió liminal Y no pude rescatarlos Y toda la computadora Así Y yo le dije Bueno ya no te preocupes Si son poquitos No pasa nada Entonces Yo me puse bien Ella me dijo Ya Entonces yo Yo me reía Nada más A las 4 de la tarde En la tarde pues Eh Aprendí el ordenador Y Pasa que El fondo de mi escritorio Estaba full negro Full negro Al prenderla Yo demoré Como 25 minutos Al prenderlo Máximo Y la verdad Es que no tenía Ni mi wallpaper Yo la prendí Vilo negro Me salía un error Al prenderla No tenía Nada de mis archivos Nada de mi carpeta De los 300 suscriptores Que la verdad Es que Wow Y bueno Y así fue Que Yo lo pensé Mil veces Si le soy sincera Pensé Eh Abandonar Youtube Pero Pero me dijeron Algunos de mis amigos Que los quiero muchísimo Y que Que no abandonaran Que yo era Súper importante Para ellos Era como una hermanita Y algunos amigos Y así Que me decían Que la verdad Es que yo te miro Hasta cuando Tenías 70 suscriptores Yo te seguí Y hasta ahorita No te dejo de seguir Me dicen Y la verdad Es que si Los quiero muchísimo Les mando un besote Desde aquí Y bueno También Que me mandan Muchas vibras Y así Les agradezco Muchísimo A esas personas Y bueno Quiero Mandarles saluditos Porque yo En mi cuenta De Facebook Dije Que les iba a mandar Saludos Y ahora les Vengo A mandar saludos Ok Bueno Saludos a Joby Hair Río A Ara Tutoriales A Katia Vargas A Salin Cuenca A Beruki Lovato A Tutorrepe A Grape Y bueno Saludos A ellos Y bueno Les mando un besote Desde aquí Y mucha suerte Para todos Yo siempre les digo Que los quiero mucho Y que les mando Mucha suerte A ustedes Y muchas vibras Y bueno Espero les haya gustado Este video No olvides de dar Tu like Suscribirte Y comentar No olvides de suscribirte